No puedo negar que aunque quiera que un día fui tuyo, instantes felices no digo que el tiempo destruya, no puedo alejarme de ti ni tampoco lo intento, haré de este día en mi vida un eterno momento, ahora eres parte de ti y de mi corta historia, tu tierna manera de amar me la sé de memoria estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero el beber tu melego, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero el frisábanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero el beber tu melego, embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte, acercarme a la muerte Quiero el beber tu melego, embriagarme de suerte Quiero en pesabanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero en pesabanas blancas, hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero beber tu menembre agarre de suerte Quiero el momento de amarte al cercar me hará fuerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero beber tu menembre agarre de suerte Quiero el momento de amarte al cercar me hará fuerte Quiero entre sábanas blancas hacerte volar suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero ser el momento de amarte al cercar me hará fuerte Quiero ser el momento de amarte al cercar me hará fuerte